Si nos dejan Un nuevo amanecer, un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes de ese pelo Y allí, juntitos los dos Cerquitas de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes de ese pelo Y allí, juntitos los dos Cerquitas de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan